Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama, y hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pude sentir, cosas que hoy ya no siento Y aunque me regalaste, poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento, por haberte querido ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, el culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma Y perder la razón, y que sea de mí, hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama, y hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pude sentir, cosas que hoy ya no siento Y aunque me regalaste, poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento, por haberte querido ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón El culpable soy yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón